suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una muy buena noticia Puma está preparando una brutal oferta para nuestro querido Barcelona vamos a por ello pues bien marcas de ropa deportiva sondean al Barça el Cuba azulgrana tiene contrato con Nike hasta el 2028 quiere más dinero de la multinacional estadounidense porque el mercado le está ofreciendo mejores condiciones explicaba el vicepresidente de marketing del fútbol club Barcelona Juli Gu la semana pasada en una entrevista en un medio culé que la marca Barça está mejor que nunca lo argumentaba con el récord de facturación conseguido por área comercial del club la pasada temporada con unos ingresos de 351 millones de euros un 43 por ciento de más respecto al curso anterior y con el hecho de que cada vez más marcas quieran ligarse al Barça habían sido 20 los nuevos partner conseguidos alguna de esas marcas es de ropa deportiva más de una Puma entre ellas se ha acercado al club blaugrana por si está dispuesto a romper la relación que tiene con Nike desde ya un lejano 1998 con un contrato que firmó por aquel entonces el presidente Luis Núñez y que se ha ido renovando y actualizando con el pasado de los años y con algunas tensiones superadas por el camino la última renovación tuvo lugar en el año 2016 fue entonces cuando por aquel entonces el presidente del Barça José María Bartomeu firmó un acuerdo con la multinacional estadounidense que entró en vigor el 2018 y que se extiende hasta el 2028 aquel contrato aprobado en su día por la asamblea de compromisarios se valoró en 155 millones de euros por temporada aunque lo cierto es que sólo 66 millones de euros entre fijos y variables se corresponden a ingresos por patrocinio la entidad blaugrana recuperaba también todo el negocio de merchandising del club antes gestionado por Nike a través de fútbol club barcelona merchandising y desde el 2018 gestionado por el Barça a través de BLM la joya de la corona del área comercial del club y que la junta directiva ha asegurado los últimos meses que no se convertirá en una nueva palanca a pesar de tener el permiso de la asamblea de compromisarios para vender hasta el 49,9 por ciento del negocio a uno o varios inversores pues bien la actual junta directiva que preside ya en la puerta está dispuesta a escuchar esas barcas que se han acercado al club para sondear si estaría dispuesto a un cambio y también evidentemente a hablar con Nike considerando que el contrato que todavía tiene vigencia para esta temporada y cuatro más debe revisarse porque está desfasado y porque el mercado le está ofreciendo al Barça más dinero del que cobra actualmente de la multinacional estadounidense con sede en Portland conversaciones entre Barça y Nike ya ha habido en esta dirección y no han estado exentas de cierta tensión pero la posición del club es clara en este sentido quiere más dinero porque el mercado le está ofreciendo mejores condiciones que las que tiene actualmente acordadas con Nike seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona el Barça ya está en Arabia Saudí llegó ayer a riar mañana a las ocho de la tarde nos vamos a jugar el pase a la final de la supercopa de España frente a los Asuna y hoy en Madrid se juega también el pase a la final contra el Atlético de Madrid a las ocho de la tarde y esto es el lideral que van a cobrar los equipos que participan en esta supercopa de España que se juega en Arabia Saudí vamos a por ello pues bien la Real Federación Española de Fútbol recibe 40 millones de euros anuales de este acuerdo y en la edición de este año la 40 de la historia 21 millones irán a parar a las arcas de los cuatro equipos participantes cuánto cobra cada equipo en la supercopa de España pues bien para empezar cada uno de los participantes recibe 300 mil euros para sufragar los gastos de desplazamiento y alojamiento luego cada club recibe una compensación económica en función de sus resultados Barça y el Real Madrid se embolsan seis millones de euros por participar ojo solamente por participar el Barça va a cobrar seis millones de euros mientras que Atlético de Madrid ingresa tres millones de euros Osasuna ochocientos mil euros ya puestos en competición los dos finalistas sumarán un millón a esas cifras mientras que los dos equipos eliminados se volverán a España con 750 mil euros el campeón sumará medio millón más eso significa que si el Barça acaba impitiendo el título conquistado la última edición se embolsaría un total de nada más y nada menos de siete coma ocho millones de euros y ahora sigamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma esta brutal noticia para el Barcelona el club a un paso de cerrar el fichaje de uno de estos brutales pivotes fuentes cercanas al club asegura que nuestro presidente la puerta está a punto de cerrar la venta del 10 por ciento de Barça estudios una multinacional así que al principio no va a haber ningún problema para fichar un pivote para este mismo mes de enero los tres pivotes con quien está el Barça negociando para cerrar el fichaje de uno de ellos son los siguientes el brutal pivote internacional de holandés tan sólo 25 años que juega del psv indómen jway berman por cierto este jugador la está rompiendo del psv sobre todo en la champions league y se asocia a la perfección con su compatriota frinky de jong el otro es alex garcía el internacional español alex garcía pivote del girona de 26 años el culé confesado y por último el internacional belga de origen senegalés de tan sólo 22 años de edad que juega en el everton onana pese a que muchos comentan que alex garcía podría ser nuevo pivote de barcelona fuentes cercanas al club afirman que ahora mismo los dos favoritos para convertirse en el nuevo pivote de barcelona para este mismo mes de enero son el holandés del psv berman y el belga del everton onana en mi opinión el barça debe ir a por todas para cerrar el fichaje del holandés berman la está rompiendo el psv está teniendo un gran rendimiento en la champions y con el equipo holandés y también se asocia a la perfección con su compatriota frinky de jong estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos